Continuamos con esta interesante conversación con el diputado Tobías Crespo, pero antes vamos a conocer qué nos trae Starling en el día de hoy en el segmento Los Cinco o Más. Bienvenidos a una nueva edición de Los Cinco o Más. En esta ocasión tendremos los cinco países latinoamericanos con más muertes causadas por accidentes de tránsito. En el puesto número cinco tenemos a Paraguay, el cual tiene 20.7 muertes por cada 100.000 habitantes. En el puesto número cuatro está El Salvador, el cual tiene una tasa promedio de aproximadamente 21 muertes. En el puesto número tres se ubica Bolivia, donde cada año fallecen a causa de accidentes de tránsito un promedio de 23.2 personas por cada 100.000 habitantes. En el puesto número dos se encuentra Brasil, con 23.4 muertes por accidentes de tránsito. Según el informe del 2015 sobre la situación mundial e inseguridad vial publicado por la OMS, en el puesto número uno de los países latinoamericanos con más accidentes de tránsito, se ubica la República Dominicana, el cual tiene una tasa promedio de 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Para Lenis García Opiniones, Starlin Ramírez.